Hola que tal chicas, chicas de youtube aquí Jemigan comentando un pequeño nuevo video déjenme de hacer toda esta cosa y bueno carneres este video va a ser sobre la solución de la Sony Vegas Pro 11 que es con el que yo edito y bueno antes que nada carneres vamos, bueno déjenme a ver si se esta grabando esto si se esta grabando a fuerzas y bueno carneres antes que nada vamos a ver que onda antes que realizar todo esa bronca vamos a desactivar su antivirus ya saben la misma de configuración avanzada protección temporal desactivar vamos a darle unos 15 minutos que ya demos que si y ya esta mas que nada para que no tengan ustedes ningún tipo de problema ningún percance en esto y bueno vayan a la carpeta que ustedes tengan descargado o si ya lo hayan descargado yo en este caso bueno como pueden ver ya tengo 3 discos duros en este nada más tengo el hojado bueno después explico todo ese pedo yo lo tengo aquí exactamente donde esta aquí esta yo lo tengo aquí y bueno muchas veces agarran e instalan si tienen un sistema operativo de 64 bits ya saben como hacer para ver que tipo de sistema operativo tienen equipo propiedades y bueno donde esta aquí esta sistema operativo de 64 bits pero la ventaja de este tipo de sistema operativo es que te aguantan dos programas por 32 bits y sinceramente he tenido mucho problema bueno hermanos en mi caso de instalar ahí de 64 bits y así que la solución que yo les traigo es instalar el sony vegas de 32 bits porque 32 bits porque siempre y sencillamente una una pc que tenga un sistema operativo de 64 bits te va a correr perfectamente estos juegos ya saben todo el procedimiento aquí simplemente le vamos a descargar la versión actual ya después ustedes se van a encargar de actualizarlo ya por su parte aquí eso mismo le vamos a poner a instalar acceso directo y se instala perfectamente antes que nada les quiero mostrar que lo que yo digo no es mamada me voy al disco donde tengo mi windows y aquí está esta carpeta la x86 es mi carpeta de 32 bits y esta va a ser mi carpeta de 64 bits o sea farsi y sencillo esta vida solamente es así y bueno carnes espero y este video sinceramente les ayude más que nada porque uno quiere darle una mejor presentación o un mejor visto en sus videos y desgraciadamente este no se puede por cosas como estos digo porque hace como esta y bueno carnales ahora donde tengo esa cosa donde está mi activador bueno vamos van a conseguir estos dos activadores aquí está si quieren que se los suba o se los pase por favor díganmelo va es este antes que nada a ver vamos a ver si este ok espérenme vamos a quitar esto eso lo vamos a dejar ahorita y primero nos vamos a ir a este ok aquí ya saben es un activador de sony varios programas no solamente sirve para sony vegas va aquí le damos aquí nos vamos a nuestro disco local c aquí nos va a abrir esta carpeta ok a caray magatral aquí vamos a craquear vamos a agregar y vamos a crack me ok que onda hay pendejo digo archivos por programa por 86 nos vamos a la carpeta que dice sony seleccionamos o simplemente seleccionamos sony vegas sony vegas digo le damos en agregar y crack me y aquí se van a pasar a craquear ok disculpen por una de las siglas que cuando instalan un programa de 32 bits en un sistema de 64 bits te va a hacer la carpeta en tu disco duro ok cuando diga enjoy es que ya está craqueado no se preocupen nos vamos aquí le cerramos y ahora si nos vamos a otro que suena con ese pinche exactamente eso y aquí solamente seleccionamos ok sony vegas pro 11 de 32 bits antes de abrirlo todo esto antes de abrirlo no se me adelanten aquí le damos a parchar nos vamos a nuestro donde tenemos el programa nos vamos a la carpeta de sony aquí está primero seleccionamos sony vegas pro 11 se nos vuelve a abrir esta cosa volvemos a hacer lo mismo nada más que en vez de seleccionar sony vegas pro 11 seleccionamos shard pro nix ok le damos a aceptar y no se por que nos dio eso pero sinceramente eso la verdad no importa mucho porque no importa mucho porque ya el que aquí más que nada sirva es el otro ok aquí le damos a aceptar aquí vamos a poner nuestro código que es este ustedes se van buscando va vamos a poner registrar más otro equipo siguiente aquí pues ya tiene todo esto pueden inventar datos solamente le dan guardar yo le doy reemplazar siguiente y aquí solamente le damos en seleccionar todo copiar pegar y chacham tenemos nuestro sony vegas pro 11 activado y disculpen van a decir que estoy feroreando pero esta no es mamada carnal esa es una solución muy coherente que yo encontré los programas a 32 bits caben en 64 bits no se me dejen este apendejar o sea como pueden ver mi programa está completamente activado no hay pedo si yo lo quiero actualizar lo actualizo si no no ok y bueno carnales espero que les haya gustado like, compartir, comentar se les agradece y cualquier duda por favor dejármela en los comentarios y bueno ese fue mi idea que ya son las 6 de la tarde y nos vemos a la siguiente